Esa muchacha tiene algo por todas partes, algo tan bonitico que no sé qué decir Lo tiene en la cabeza, lo tiene en las espaldas, lo tiene en todo el cuerpo y me está poniendo a mil Lo tiene en la cabeza, lo tiene en las espaldas Lo tiene en todo el cuerpo y me está poniendo a mil Ay, no sé qué tiene esa muchacha que me remacha Ay, no sé qué es eso, me resta y la pone la emberezo Ay, no sé qué tiene esa muchacha que me remacha Ay, no sé qué es eso, me resta y la pone la emberezo ¡Qué buena producción Jesús Andes! ¡Aquí sin la sabrosura! Cuando me mira siento que se me escurre todo Y cuando me habla casi que se me va la voz Cuando la tengo cerca se me brisa hasta el alma Y si estamos bailando descarte el corazón Cuando la tengo cerca se me brisa hasta el alma Y si estamos bailando me salta el corazón Ay, no sé qué tiene esa muchacha que me remacha Ay, no sé qué es eso, me resta y la pone la emberezo Ay, no sé qué tiene esa muchacha que me remacha Ay, no sé qué es eso, me resta y la pone la emberezo Cuando la veo con otro me muero de la envidia Pero si no la veo, me muero del pesar Y se me van las horas cortando pensamientos Y se me van las horas cortando pensamientos Haciéndole en mi pecho un nido y un altar Ay, no sé qué es eso, me resta y la pone la emberezo Ay, no sé qué tiene esa muchacha que me remacha Ay, no sé qué es eso, me resta y la pone la emberezo Y así lo baila la muchacha del conejo Ay, no sé qué es eso, me resta y la pone la emberezo Ay, te cuido ante un mago a consultarle el caso Y él me dijo que a ella le encanta un animal Yo sé que es el conejo y me estoy alistando Pues de un momento a otro me van a transformar Yo sé que es el conejo y me estoy alistando Pues de un momento a otro me van a transformar Ay, no sé qué tiene esa muchacha que me remacha Ay, no sé qué es eso, me resta y la pone la emberezo Ay, no sé qué tiene esa muchacha que me remacha Ay, no sé qué es eso, me resta y la pone la emberezo Gracias por ver el video.